y todavía no llegamos a los 26 se conjuga todo en este tramo de partido se conjuga todo en este tramo de partido las virtudes de defensa explotar sus mejores posibilidades ofensivas pero también las pero también las deficiencias de Temperly que queda jugado otra vez Riveros es el que tiene que actuar como bombero pero claro por la superioridad numérica con el